Allá en Guaimama, Florida Milis de tomate, siempre lo verán contento Cien por ciento michoacano, con un corazón enorme Y pa' brindarte una mano, no lo piensan y se esconden De respeto y humildad, está bien forrado el hombre Cuando llega hasta su pueblo, Montegrande, Michoacán Se da los lujos que quiere, pues no le pesa gastar Y compartir con su gente, todo lo que Dios le da Y dice el patrón necio, muchas gracias por ponerme a donde estoy Salucita de la buena oiga Con visa y con pasaporte, trae a sus trabajadores En los campos de tomate Con trabajo le responden, va a ganar billetes verdes Con el patrón de patrones El trabajo y la experiencia y apoyo que de ellos tiene Gracias a su inteligencia, ha logrado lo que tiene Y alcanza para unas chelas, porque el cuerpo lo merece A mi gente lo que pidan, dice el necio muy tranquilo Con ellos anda el millón, lo tienen bien merecido De los filis de Guaymama, siempre los verán activos